Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en otro episodio más. ¿No es que no ibas a iniciar tú, güey? Ah, sí, tienes razón. Ya te metiste, hermano. Ya te metiste, ya déjale, güey. ¿Le paraste? No. No, no lo pares. Le pares, güey. Sin miedo, le robo, güey. Pero es que, güey, tenemos un invitado de lujo traído desde Hollywood, James Franco. No, no, no es él, no es él. ¿No? No, no es él. Con razón lo dio en medio madre a dólares, ¿ves? Dije, le dio COVID, ¿qué pedo? ¿Quién es, hermano? ¿Quién es? Preséntale. Gabriel España, papá. ¡Aplausos! ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien o qué? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Bienvenido, hermano. Con ustedes. No, coincidió, bueno, no, contigo no coincidió en los equipos. A mí sí me dirigió. Ah, te dirigió, es verdad. Pero no coincidió. Ahorita entrabes un poquito más en eso, pero... Pero bueno, cuéntanos de qué vamos a platicar hoy. Bienvenido, hermano. Pues aquí el podcast consiste en tirarle a excompañeros... No, no es cierto. Este, pues que nos platiques un poquito de tu trayectoria como futbolista y también esa transición que hiciste de futbolista a entrenador, que está bastante interesante, güey. ¿No? ¿Cómo ves? Perfecto. Les platico. Yo empecé profesionalmente a los 17 años, ya tarde, en Jaguares de Chiapas. Ok. Nací en Ciudad de México, a los 17 años me voy a Tuxtla Gutiérrez. Ahí hago tercera división, Liga de Ascenso, lo que es hoy Liga de Expansión. Y logro debutar ahí en primera división. Jugué poco, dos partidos, con Jaguares de Chiapas. De ahí me voy a Mérida. Ahí estoy... No es cierto, perdóname. Oye, ¿quién te llevó a Jaguares? O sea, ¿cómo llegaste para allá? Por un amigo de la secundaria y prepa. Ajá. El papá era directivo allá. Y yo jugaba en la escuelita o fuerzas básicas. No era cantera, pero era el representativo de los Pumas, de la UNAM. Ok. Y de ahí un amigo me invita a hacer pruebas a Jaguares, Roberto Guerrero, se llamaba él. Ok. El directivo. Y me quedo, me quedo ahí entrenando en Liga de Ascenso, pero bajando a jugar a tercera división. Y así fui escalando, dos años duré en Jaguares. Ok, ok. O sea, fue rápido, güey, porque... El proceso fue rápido. Muy rápido. O sea, para debutar, pues. Claro. ¿No? Fue muy rápido. Y de imprevisto, se podría decir, porque no ibas con... O si ibas con la idea de debutar tan rápido. No, tan rápido no, digo, la verdad que fue mi primera experiencia como profesional, ¿no? No hice, me salté segunda división porque no había en Chiapas. Ok. Entonces fue tercera, luego Liga de Ascenso y luego, luego Primera División. ¿Eso en caño fue ahí, Gabi? 2008. Entonces, ¿entonces fuiste con el burro? Sí, claro. Yo fui... Hay una anécdota ahí con el burrito, que él la cuenta mucho, de hecho, en unas vacaciones estábamos en Liga de Ascenso, él se va a su casa, él es de San Luis, se va a su casa, regresamos de vacaciones a presentarnos y el entrenador de ascenso me pregunta, oye, y el burrito, dije, no sé, le voy a hablar, no se presentó, no llegó, el güey ya quería, no sé si buscarle por San Luis o dejar de jugar, lo que sea, le hablo y le digo, güey, vente, cabrón, te están esperando, te están buscando, pues déjame ver qué onda, le vuelvo a marcar, vente, cabrón, regresa y bueno, después conocemos la trayectoria del burrito, ¿no? Sí, era gran amigo, supe que estuvo también aquí con ustedes, lo vio ahí. Sí, justo también contaba una historia ahí parecida y justo también lo estaba relacionando. O sea, justo por eso te decía que fue muy rápido porque también lo de él, o sea, los dos coincidan en que todo fue muy rápido y no, este... ¿Debutaste de central o de contención? ¿Y cuál es tu posición? O sea, porque, pues güey, jugabas de las dos. Sí, la mayor parte de mi carrera jugué de central, pero empecé jugando de contención, de contención ahí jugué en primera división, de hecho fue que debutó de contención y después me fueron echando para atrás, un rato estuve jugando hasta de lateral, por derecha o por izquierda, ya ves que los zurdos son... Sí, normal pasa constantemente. Pero cuando jugó de lateral fue con Mérida al glorioso olímpico universitario, no sabes cómo lo traía hecho garras, papá. Ay, ya sabes, ahí nada más. Correcto, también ahí tenemos una fotito de recuerdo donde se ve claramente que me está haciendo falta. No, no, no me podía agarrar. ¿Oye, de Jaguares o dónde te fuiste? De Jaguares me voy a Atlante UTN, cuando estuvo en Nesa, ahí lo dirigía Mario García, estuve aproximadamente un año, año y medio, y de ahí Atlante y Mérida, los que eran Mérida, bueno, sí, Mérida, hacen el cambio y yo me voy a Venados de Mérida y lo que era Mérida se convierte en Toros Nesa, que estuvo un rato en Ascenso. En Mérida duró cuatro años, estoy ahí cuatro años, con técnicos como Baliño y... ¿Ahí se conocieron en esa etapa? Y la Pájara Chávez, este, sí, ahí conozco. O sea, ahí coincidimos, ya nos conocíamos, pero no era, o sea, yo lo conocía porque también le mandamos un buen saludo a tu primo Manu Pérez, que fue jugador de Pumas y de América. Pero yo no sabía que era tu primo, güey. Sí, sí, primo, primo hermano, de hecho, también algo chistoso, ahorita me acordé, yo jugando en mi casa a FIFA un día, hablando con mi primo, me dice, oye, güey, estoy con un amigo, Chamo Larreta, y era este güey. Sí, sí, sí. Llegaste y dijiste, ¿quién es este muerto? Sí, exacto. Güey, todos, aunque estoy enano, pero todos me ven para arriba, güey. Es la verdad, ese es el pedo. Sí, por ahí se conocieron. Exactamente, y bueno, como Manu es mi primo, ahí tengo varios amigos en común, ¿no? Ok, ok. Este, Luis Fer, Kevin, Van Ranking, bueno, no la llevo tanto con Van Ranking, sí. Pero cuando yo llego a Mérida, hace ratito lo platicábamos. Espera, 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 es que traigo una pregunta aquí. ¿Quién te debuta? El Ciego López. El Ciego López. Francisco Avilán. Ok. Fue campeón con Monterrey. Sí. Pero ya falleció. Él me debuta cuando entra de interino. Estaba... ¿Pero entraste en dónde? En Jaguares, de Chapa. Ah, en Jaguares. En Jaguares, de Chapa. ¿Quién, quién? ¿Por quién entró? Me parece que fue por, no sé si por Sergio Almaguer o René Isidoro. En ese cambio, este, yo debuto las últimas dos jornadas juego con Francisco Avilán. Bueno, se me pasó a mencionar, ahí hace, desaparece lo que es la primera A y se crea lo que es Sub-20. A mí ya no me alcanzó, ya no daba la edad para Sub-20 y fue que salgo para Atlanta UTM. Después Mérida, ahí estoy, conozco a este individuo. El mortazo. El mortazo, este chiquilín. Cuenta, cuenta la anécdota, la verdad. O sea, no pasa nada, pues que llegué ahí, me odiabas. Ah, sí. Sin ofender aquí a todos los presentes. Oye, me odiaba por güero, güey. No, 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 por su pasado Puma, aquí sin ofender, yo tenía la... La espinilla, ok. No la espinita, sino la cosa de que los Pumas medio agrandados, ¿no? No, a veces, un paréntesis, él es el único agrandado. No, claro que no. Sí, de la Puma, sí, eres el único. No, no, realmente era una equivocación, pero... ¿Por qué? Porque grandes amigos que tengo que salieron de ahí, ¿no? Entre ellos ustedes, pero sí tenía esa cosita de que los de Pumas eran muy agrandados y iban a otro equipo y se sentían figuras, ¿no? Sí, sí. ¿Y no? ¿Y no? Tú sí, ¿no? Fui a levantar el barco. La paja te hizo figuras, ¿no? Sí, me hizo... No, la paja, yo sí me enojé cuando llegué a Mérida porque él me dejó fuera del mundial, güey. Ah, sí, sí. ¿Puedes contar esto? No, 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 no. No, no, no. Con razón, güey. No se veía muy enojado, güey. Le tendía la cama a todo el torneo, güey, a la paja, pues eso. No, 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 no. A ver, ya, cuéntanos aquí. De hecho, me acuerdo, espérate, cuando llegó el primer entrenamiento estaba Diego Oces, el preparador físico, que te acuerdas que lo imitabas muy bien tú. No. ¿Ya habían preocupado? No, 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 no. ¿Quién lo imitaba, güey? ¿Quién lo imitaba? Este. ¿Te acuerdas? Izquierda, derecha. Y ahora juega la final de Libertadores. De Libertadores, sí, sí. Muy viejito, güey. No, no, te paso, la neta, o sea, ¿eh? Sí, güey. Gran preparador. Pero justo cuando llegué, o sea, llego yo y estaba el Tolu también, ¿te acuerdas? Sí. Buen cuate. Ah, ¿todos no están en Mérida? Sí, llegaron juntos. Llegamos juntos. Ah, ok. Llegaron juntos con su papá. Y justamente ahí sería vos, ¿eh? Sí, llevó a todos sus hijos. Si juegas, como me platican, o sea, me dicen, si juegas la mitad de como me platican, nos vas a ayudar mucho. Y yo así dije, pues tranquilo. ¿Y qué crees que pasó al final del torneo? Lo querían correr, güey, a la madera. No, no, me estás muerto. Es que, ¿sabes qué? Vieron otro... Otro video. Era otro jugador. Se equivocaron, se equivocaron. Son de Kevin Quiñones, güey, es que jugaban con los ojos. No quedan con lentes de madera, güey. No, güey, ya le han ganado. Sí, de hecho, ¿se acuerda que yo lo compendí ahí? A él con Kevin Quiñones. Me odiaba justamente porque me decías que, güey, yo del Alexander que jugábamos en contra fue siete, no sé qué, fue rápido. Digo, no, güey, yo nunca iba a jugar ahí. Y Kevin era el que iba a jugar con Luis Fer. Sí se parecen, ¿eh? Nada más. Sí, sí, sí. Sí, traen ahí el... No, o sea, puse en güeritos nada más, pero pues nada más. ¿Culve tiene casino? El buen Kevin de Manaos también, un saludo. Tiene que estar de... Sí, pero con calidad dio. Ese güey se quedó corto. No es cierto, Viquel. Oye, hermano, ¿y de Mérida qué tal les fue ahí? De Mérida bien. Duré cuatro años. Bastante. Sí, no llegamos a final y nada, creo que por ahí nos quedamos en semifinales, no pasó gran cosa. De ahí me voy a Atlante. Ok. No es cierto, perdóname, de ahí me voy a Zacatepec con el Pino, que también ahí salió. Yo Pinocho, güey. Con Reboll y Toñito, ¿no? Con Reboll y Toñito, de hecho vivo con ellos. Vivo con ellos, ¿no? Sí. También de Pumas, hice gran amistad con ellos. Pero es que le cagaban los de Pumas y... Eso es lo peor, güey, que dice que los odiaba y terminó siendo el mejor amigo de todos, Los atraje a todos, claro. También a Odín Patiño, también tengo... Ah, sí, cierto, güey. Tengo anécdotas con él. Que no me enseñe su nombre, porque él cree que cuando mencionarlo esto va a parar. Ya se ve, sí, ya se ve, sí, ya se ve. No quiere venir, ¿eh? Sí, dice... Dice... Dice, lo estamos esperando, a ver cuándo. Es mucho Odín, güey. Pura palabra esa, ¿verdad? Él te tocó en Mérida. En Mérida coincidí con él. Sí, también a mí me tocó, él estaba de portero. Con el bailarín. El bailarín. Oye, Mariano y el entrenador no les tocó. No, yo ya no me tocó. No, me tocó. No, ok. En Mérida nada más Balinho y... Y Juan Carlos. Oye, pero a ver, en Zacatepec yo viví esa transición tuya de Mérida a Zacatepec. Y estuviste a nada de no agarrar, güey. Sí, claro, de hecho fui al draft. Ajá. Y que era ahí en Cancún. ¿Y cómo es? Tú fuiste, fuiste. A ver, si es esta buena, ¿por qué? Ya, pues fui un par de veces, ¿no? Lo que siempre se platica, ¿no? La sala de juntas ahí en el hotel y afuera del hotel, pues uno esperando a encontrarse un conocido, a ver si algo faltaba, pero la verdad es que sí es jodido ir a pedir chance ahí, porque si no conoces a nadie, la tienes pelada, ¿no? Sí, en ese caso, ¿no? O sea, si no jugaste, todos te ven para abajo, si no te conocen... ¿Es en la zona hotelera? Sí, sí, en el Iberostar, me parece. En el Cocobombo. En el Cocobombo ahí. Sí, las últimas veces fue en el Iberostar. A ver si ya nos patrocinan, llevan como cuatro veces. ¿Cómo funciona? ¿Qué? No conoces a ellos. Si quieren, llevan, si quieren, de los enanitos de la máscara o algo así, no pasa nada. Ahí se cierran los últimos fichajes, en el Cocobombo. Y sí, se dice. Entre ellos, entre ellos. Sí, entre las directivas. Y de hecho, vuelvo a mencionar a Odín Patiño, él estaba ahí como representante de la asociación del jugador, y él fue el que me pasa y me dice, vengo y te voy a presentar a la gente de Zacatepec, porque conocí al Pinocho. Y me acuerdo que me dijo ahí el Pinocho, a ver, cabrón, yo ya tengo mi equipo armado, quiero llevarle a alguien que le compita, ¿no? Me acuerdo, era el Tepa Jiménez y no me acuerdo quién de Central. ¿Qué? Ah, y Toño García. Este, ya lo tengo armado, pero quiero, seguramente sí que tu rol va a ser competirles a ellos y ganarte un lugar, ¿no? Y yo dije, yo sin nada, sin ninguna oferta, sin nada, dije, metido de cabeza, cabrón. Me ofrecieron tanto, no me acuerdo cuánto era. Dos gancitos y chocorral. Sí, tal cual, tal cual. A las dos semanas después de pretemporada, se acerca conmigo un muy buen gesto el Pinocho y Gerardo Verdusco, un gran presidente de Zacatepec. Me dicen, oye, te vamos a aumentar un poquito más, hemos visto cómo se envuelve y todo. Y bien, la verdad que el trato ahí en Zacatepec, 10 puntos, muy bien. De hecho... Y el estadio, padrísimo, ¿no? Sí, pues creo que, no me acuerdo si era cuando recién se iba a estrenar otra vez. ¿Dónde entrenaban? ¿Siempre entrenaban ahí? En, ay, ¿cómo se llama? Xochitlpec. Ah, claro, de Colibriz. ¿Dónde era Colibriz? Exactamente, donde jugaba Colibriz, ahí entrenaba. Entonces, la mayoría vivíamos ahí alrededor. Yo vivía en Burgos con Toño y Rebollo. Y, este, muchos en Cuernavaca o ahí mismo en Xochitlpec. Y ya nada más una vez a la semana íbamos al estadio a entrenar y los días de partido. Oye, pero a ver, tiempo, cabe recalcar a nosotros que nos tocó compartir con Gaby. A ver, no me vas a dejar mentir, pero siempre tu rol fue muy así, o sea, muy de liderazgo. Muy a veces de no estar jugando, pero siempre meterle presión. Nunca ponías una cara, güey. Te entrenabas bien, siempre muy profesional. Sí, yo no soy profesional. Y eso también, o sea, yo te lo reconozco. La neta es muy chingón, cabra, no le tocó, güey. Pero eso está chingón porque al final te abre muchas puertas en todos lados, güey. Tal cual como lo dices. Si bien no fue una carrera trascendente, muy exitosa de primera emisión, eso. Por eso me mantuve jugando, que fueron 12 años, 13 años, seguido sin parar, ¿no? Que hoy en día es difícil, ¿no? Sí, es como la idea es difícil. Hoy en día es difícil y creo yo que fue gracias a eso, a que nunca me abandoné. Empezaba, bueno, al principio cuando no juegas, le echas la culpa al entrenador, ¿no? Ya cuando te das cuenta que no es así, ¿no? Si no juegas, por ahí no fui el más calidoso, el más virtuoso, pero bueno, tenía muchas ganas de vivir de esto, ¿no? De estar en esto, entonces sabía que no podía regalar nada. Y gracias a eso me abrió las puertas para seguir de Zacatepec. Me regresan ahí, termino jugando, no empecé jugando, termino jugando y de contención. Ya no de central, de contención. Y Lalo Fentanes estaba en un Atlante y me regresa. Oye, sabemos que eres de Atlante porque todavía existía... Pero ya no tenías contrato, güey. Se me terminaba el contrato y antes de que terminaba me hablan y me dicen, oye... Pero tenías que reproquistar el pacto de caballeros. A ver, pero punto, un punto. El tema, a ver, güey, si Zacatepec no te agarraba, Atlante no te iba a pagar nada. No, ya no tenía contrato, pero era el pacto de caballeros. Pero tenía que regresar para pedir permiso, güey. Exactamente. Sí, claro. Que entrenabas y a ver si salía algo y... Exactamente. Ok. Y bueno, me hablan de Atlante, Lalo Fentanes. Yo estaba muy a gusto, la verdad, en Zacatepec. Había terminado jugando. ¿Cuánto tiempo duraste? Un año. Un año. También estaba Martín Reina y Alex Pérez. Martín Reina con el vino. Alex Pérez. Alex Pérez todavía no. ¿No? Después llega el Xperia. Estaba Memo Vázquez, papá de... Ah, claro, güey. Eso fue 2016, 2017. 17, 16. No, 16 o 15. 16 te voy a decir por qué, porque nosotros, yo estaba en Morelia y me tocó ir a jugar contra Zacatepec, Copa, y estaba Rebollo. Pero no sé si jugaste. Él todavía estuvo... Creo que un año. Un torneo. No, pero sí fue lo que sé. Sí, porque terminamos el partido y Martín me lo encontré en el vestidor y me preguntó cómo estaba. No, no, te voy a decir, fue después. ¿Fue después? A mí no, Copa contra Morelia no me tocó. Un torneo después, que todavía ellos seguían, yo me fui. Ah, ok. Pero sí fue cuando jugaste, sí fue 2016, según yo. Sí, porque fue cuando yo ya me fui a Necaxa y nos tocó... Bueno, no viajé yo ese partido, pero fue justo cuando fue lo del ascenso. Sí. Y ahí estabas tú en Zacatepec, fue en el 2016. Sí. Exacto. Oye, justo mencionabas que acabas jugando. Sí. Y creo que esa fue gran parte de tu carrera, ¿no? Que también entrabas a los equipos como suplente, güey, y tú acabas jugando por esa mentalidad, profesionalismo y todo eso. Eso está chingón, güey, ¿no? Sí, me pasó muchísimos torneos. Porque en Atlante, me acuerdo, cuando yo llegué contigo, lo mismo, güey. Lo mismo. De hecho, tú llegas con Bueno, ¿no? Sergio Bueno. No, yo llegué con el Potro, güey. Con el Potro, con el Potro, de hecho, también. Con tu papá. Sí, sí, sí. El Potro. Sí, sí, sí. El Sergio Bueno llega, que estamos en la Copa, semifinales. Sí, sí. Y ya después ya me voy. Ok. Sí, de hecho, el Potro no me conocía. Sí, obviamente, también. De hecho, en Atlante llego, me invita a Fentanes, pero voy de suplente. Ok. Y la verdad, la gestión de Lalo Fentanes siempre lo he hecho de las mejores que he tenido. Él hablaba contigo, ¿no? Y me dice, a ver, cabrón, sé que no estás jugando. A veces no me llevaba ni a la banca, pero hablaba conmigo y me dice, estás entrenando bien esto, espera tu lugar, ¿no? Y fue así, acabé, le dije, me acuerdo que le dije, no, a ver, no creas que porque no te la hago de pedo o lo que sea, estoy tranquilo, estoy relajado. Entiendo perfectamente tu situación, pero bueno, yo, en cuanto tenga mi oportunidad, ahí me la quedo, ¿no? Y bien, y dicho y hecho, así fue. Bueno, Atlante venía de llegar a la final de, la perdió con Juárez, con Juárez. Con Juárez, es verdad. Y al siguiente torneo llegamos a semifinal y el que sigue a la final contra Dorados, que nos la gana Tolu, Toluco. Ah, ok. Este, pero bien, bien, como dices, así varios torneos me pasó que llegaban extranjeros a centrales y empezaba sin jugar, o técnico nuevo y empezaba sin jugar. Y terminaba jugando. Güey, de hecho, hasta tu retiro, güey, así pasó. Fue el último... Ahorita lo cuentas, pero así fue. ¿En dónde? Fue el último partido, fue por la pandemia, güey, ahí es donde... Sí, sí. Pues eso está cabrón, güey, porque justo lo platicábamos en otro episodio, güey, que cuando eres suplente, pues suavemente estás enojado, güey, quieres jugar, hay algo que no te cuadra, ¿no? Porque normalmente los jugadores dicen, güey, yo soy mejor que el que está de titular, güey. No, normal es que... ¿Sabes qué pasa? Pero ¿sabes qué pasa? El hecho de que esta... O sea, lo de Gaby que desde... O sea, como comentan, que siempre fue así, es de aplaudirse, güey, porque... Sí, güey, claro. Cuando estás chavo, vienen más estos pensamientos. Ah, es que el pendejo es el entrenador. Sí, sí, totalmente. Trae algo contra mí, eh, tal, tal, tal. No, nos pasa a todos, güey. Pero a lo que voy es esto, güey. Cuando estás más grande, güey, lo asimilas diferente, güey. O sea, no te lo explicas, güey. Porque aparte, muchas veces esas situaciones pasan y, güey, el equipo no camina y no te dan la oportunidad y no te puta, güey. Ahí es cuando te come la cabeza. Es frustrante, güey. Si pasara eso cuando estás joven, hubieras mandado toda la mierda. Cuando estás más grande, eres más maduro, lo asimilas diferente, güey, y entiendes que en algún momento, por experiencia, por recorrido, porque las cosas terminan cayendo por su propio peso, te llega la oportunidad. Te va a llegar. Me explicó, pero está cabrón. Pero, güey, a ver, hay de las dos partes, güey, porque la mayoría de las personas o de los jugadores, o sea, no lo toman con ese profesionalismo que tú lo tomaste. A mí me costó trabajo, pero al último siempre fui así, jugara o no jugara, también me pasó casi igualito a ti, pero a ver, güey, yo siempre decía, un entrenador puede estar mal, güey, pero luego ya llega otro y pasa lo mismo y sigues echando la culpa y luego llega otro y pasa lo mismo, güey, o sea, dices, el que está mal eres tú, cabrón. Sí, pero a ver, ajá, y ahí hay otra situación, güey. Hay un entrenador que no te pone y tú entrenas bien y se va y llega otro e igual no te pone y tú entrenas bien, güey, y a ver, no nos hagamos pendejos, en la última etapa en Querétaro así nos pasó a los dos, güey. Entrenabas bien, entrenabas bien, eras de los que mejor entrenabas y llegaba un entrenador, no te ponía, llegaba otro y no te ponía. Ahí es donde dices, güey, no soy yo, güey, hay otros temas por fuera. No, claro que hay unos temas por fuera, pero a ver, uno no es tonto y lo sabe, güey, pero justamente en este tipo que en una dirección, digamos, normal, que la decisión la toma el entrenador, así lo veo yo. Es que, ¿sabes qué pasa muchas veces? Hoy me doy cuenta que estamos ya de este lado como entrenador, es como una bola de nieve, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, a ver, este güey entrena bien, no le hace perder esto, pero no juega. ¿Por qué no juega? Llegas y tú lo primero, primero, ¿qué haces? Si no conoces el plantel o al jugador o a lo que sea, dices, a ver, este jugó 20 minutos o 90 minutos, ¿por qué? Algo será. O sea, entonces, lo vas dejando rezagado. A mí, por perdón, Gaby, que te interrumpa, a mí se me hace perdón, se me hace una pendejada eso, güey. Totalmente. O sea, que tú por estadísticas te dejes influenciar o te dejes llevar o marcar una pauta, está cabrón, güey. Totalmente. O sea, es una pendejada tú como entrenador y ahorita que lo estamos viendo este lado, güey, ve, o sea, pregunta, pero sí déjalo, que él te demuestre, güey, no nada, 20 minutos, no, güey, también entre 10 ahora te doy, güey, es una pendejada. Totalmente, pero en primera visión o en expansión. En fuerzas básicas no tanto que hay más tiempo, ¿no? Pero que piden resultados inmediatos. Sí, son muy resultadistas. Muy resultadistas. ¿Con quién te la juegas? Con el que está en ritmo. Sí, claro. Tontamente, ¿eh? A veces tontamente. A mí se me hace una mamada eso. Pero dices, a ver, este güey trae ritmo, este no. Sí, güey, pero igual si no ganas. Igual no ganas. ¿Qué haces, güey? Pero te la tienes que jugar con lo que ahora sí decidir, ¿no? O sea, ya decidir. Ahora llega un entrenador que te conoce, dice, vas para adentro, yo sé lo que tú me puedes dar, ¿no? El problema es cuando no te conoce. Y eso fue lo que me pasó muchas veces. Pero esos tres o cuatro últimos partidos de la temporada era lo que me daban para, a veces, hasta para renovar el contrato, ¿no? Claro, güey. Oye, y lo rescatable es justo esa resiliencia que habla Cabra, ¿no? O sea, que es muy complicado agarrar la onda tan chavo y decir, güey, pues sí me quedo cuatro años acá peleándola, porque a lo mejor lo más sencillo es decir, güey, pues me voy a otro equipo, güey, ¿no? El problema es que si no juegas, nadie te quiere. Se te acaban esos cuatro años. Nadie te quiere, cabrón. Y justamente va a sonar lo que tú dices mucho. O sea, ahorita, y a ver, no es queja ni nada, pero hay muchos que les dan la oportunidad o les llega muy rápido. O sea, recién suben a entrenar y ya los debutan, pero güey, justamente pasa eso. A lo mejor dos torneos y no juegan tanto y ya luego los ves en liga de expansión, cuando a lo mejor si les hubieran llevado un proceso, a ver, un poquito más tranquilo, más pausado, pues hubieran podido ser sin ningún problema jugadores de... Y volvemos a la inmediatez de los resultados, ¿no? Si un chavo no te da resultados uno, dos, tres partidos, chao. ¿Y quién viene? El de experiencia o eso, ¿no? ¿Y dónde queda ese proceso, no? O compra. Lo de los resultados, si al final un chavo lo pones a jugar un torneo, la rompe y ya lo quieres vender. Sí, sí, totalmente. Pero no lo vendes porque esto ahora le puedes sacar un poquito más y de repente el equipo empieza a caminar para abajo y él también empieza con dudas y todo. Y después se te queda ahí, güey. Y se pierde. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque al final, en todo, hasta en la vida, los procesos son muy importantes, güey. O sea, todo lleva su tiempo, güey. Sí. Pues, mira, ahorita si quieres, yo platico esa anécdota también. Y le mandamos un buen saludo a Alex Dievo, que es buen amigo de todos. Él era el entrenador en Alebrijes. Y justamente hablan con nosotros esa semana, Manuel Velarde, que era el presidente. Ah, ya me la contesté. Y nos dice, a ver, si no ganan, se va a ir. Y estaba recién empezando como lo de la pandemia. Íbamos a jugar contra Alebrijes. Pues, güey, literal, este Alex tenía eso. Pero estaban en Alebrijes, ¿no? ¿Iban a jugar contra Alebrijes? No, no, no. Estábamos en Atlante. Ah, en Atlante. En Atlante. Y en Atlante íbamos a jugar contra Alebrijes. Ah, güey, güey. En Oaxaca. Y se nos acerca porque nos dice, a ver, ustedes son gente importante, no sé qué. Porque Gaby no venía de no jugar, yo sí estaba jugando. Pero este Alex justamente tenía eso, que metía a la gente como nueva, la gente que puso la mente de fuera. Y en este último, como oportunidad, dice, pues voy a meter a los que siempre están entrenando muy bien y para que sea su oportunidad. Y, güey, metió a este güey, no me acuerdo que iba a ir al Cachis. Y jugué de contención. De contención jugaste. Y sacó a Silvi, literal, como medio equipo, güey. O sea, al portero lo cambió también, ¿te acuerdas? Sí. Quitó a este Seba Britos y metió a Bravo. A Bravo. Sí, o sea, dijo, voy por la mía, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si quedó mejor, la voy a meter. O sea, ¿qué por ultimátum o por ganar? Sí, o sea, literal, nosotros nos habían dicho, güey, si no ganan o si no sacan un buen resultado, pues, con la pena, güey. Porque la neta tiene muy buena relación. Y era también normal, güey, porque ahí justamente era el último torneo. Era el último torneo que iba a haber ascenso antes de la pandemia, güey. Entonces era como que jugarte toda tu ficha para acceder, güey. Era el torneo ya, era la apertura, ¿no? Sí, eso era la apertura. Este, y güey, pues, imagínate, ganamos. Ah, ya era cláusula, ya. O cláusula, no sé, güey. Pero ganamos ese torneo, ese torneo, ese partido, y este güey jugando. Y fue el último partido que se jugó en México, güey. Por la pandemia de cortas. Bueno, regresamos a Cancún y ya ni pudimos entrenar, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ya ni pudimos entrenar, se vendió el equipo. Este, no se fue para Querétaro. Yo ahí fue cuando me retiro. Me ofrece... Oye, pero ¿sí te viniste para acá? Sí. De hecho, Manuel Velarde me dice, Manuel y Gabriel, este, me dicen, ya no entras en planes para primer equipo, pero sabemos que estás estudiando el curso de entrenador, este y otro, te ofrecemos una sub. Yo venía a la sub 15, pero por el tema de la pandemia no se... No se hizo. No se hizo y me ponen de auxiliar del Cachas, del Cachita Zíñiguez. Ok. En la sub 20. Exactamente. ¿Aquí? Otro pumba, ¿eh? Otro pumba. Te digo. Así ya. Así ya. Así ya. Este... Y ya hice el proceso aquí en Fuerzas Básicas. ¿Y hasta ahorita que saliste a...? Sí, estuve de auxiliar en la 20, de auxiliar en la 17, cuando era 17. Después me dieron de técnico la 16, después la 20, después la 18, y ahí fue que después después de un torneo de la 18, me invita la Chiva Solano a correr caminos a Liga de Expansión. Duramos un torneo, casi dos, y nos echa. Oye, a ver, antes fue difícil y fue complicado, me imagino que sí. ¿Y cómo lo viviste el tema de la transición de ser jugador a entrenador? O sea, digo, también con tu familia que obviamente siempre te ha apoyado, pero ¿cómo fue todo eso? ¿Cómo lo viviste? La verdad, fue muy rápido. No me dio tanto tiempo. Yo equivocadamente pensé que de entrenador la vida en el fútbol iba a ser más estable, ¿no? Pero al contrario, todo lo contrario. Es más inestable que nada. Te juegas la chamba cada fin de semana. No tanto en fuerzas básicas. En fuerzas básicas, no. Esa transición de no jugar a ser entrenador es muy jodida. Muy jodida porque cambia todo. Desde horarios, desde tiempos, desde sueldos, desde todo, ¿no? Que hay juntas, que hay... que tienes que ver muchas, muchas más cosas. Oye, ¿pero ya eso venías pensando? O sea, ya estaba en tu cabeza. Sí, sí. Por algo empecé a estudiar el curso de entrenador. De hecho, lo hice en línea porque el Endit todavía no se podía en línea hasta que fue pandemia. Sí, pandemia y todo esto. Pero yo lo empecé en Argentina, en la escuela de Luis Menotti, porque estaba la opción de hacerlo en línea. Entonces, así me lo eché. Y ya llegando aquí a Querétaro, todavía me faltaban, no me acuerdo, uno o dos licencias. La licencia A y la PRO. Y aquí las terminé. Estabas estudiando ahí en Cancún, ¿no? Y creo que Alan también, ¿no? Estaba en la misma. Alan todavía empezó antes. Ah, pero en la misma, ¿no? ¿En la Argentina? No. Él no me acuerdo si lo hizo en la ATFA, la escuela de la Asociación de Argentina. Y yo en la de Menotti. Y empecé un poco después que Alan. ¿Y de ahí se te pegó el mate? No, boludo. ¿En línea? No, o sea, pero se le sale, boludo, esa de los mates, un alfajor, un cheque. Pero sí, sí le pega, ¿eh? Sí le pega al mate. Oye, para cerrar la etapa de futbolista, o sea, ¿cuál fue tu mejor etapa o tu mejor experiencia como jugador? Yo creo que en Atlante. En Atlante, el haber llegado a la final. Ahí tuve la mala suerte, no sé cómo llamarlo. Venía jugando casi todo el torneo en cuartos, en cuartos justo contra Zacatepec. En una jugada contra Dante López, que estaba todavía en Zacatepec. El loco, güey. De Pumas. De Pumas, otro pebro. Pero ese sí me chingó los demás, ¿no? En Zacatepec, jugó todo un torneo, güey. Y luego ya en la espalda quedó bien mal, güey, ¿no? Sí, sí. Ya le costaba, la verdad. ¿Sí? Pero en una jugada con él me lastimó la rodilla y ya no pude estar para la semifinal y final. Pero bueno, se fue. O sea, estás diciendo que por ti perdieron, güey. No. Si tú hubieras estado ganando. No, no, no. Es problema. No sé, no sé. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Un choque o qué fue? Sí, una jugada, no me acuerdo, que sale el portero y quedamos él y yo contra, o sea, con la portería abierta, pero yo alcanzo a chocarla y sacarla por arriba de la portería y él me choca la pierna y como que me hace una hiperextensión en la rodilla y ahí ya no pude, se me inflamó la rodilla, ya no... ¿Pero era del dolor o solamente la había sido inflamada? Inflamada y dolor, o sea, no podía correr. ¿O sea, se rompió alguna? No, fue distensión. No me alcancé a romper, me hicieron estudios, todo. Fentanes me dijo, yo te espero hasta el día antes del partido. Y ya no pudiste. No, no, no aguanté, claro. Todavía salía a la banca contra Celaya en el de Ida, en la banca, pero yo decía, ojalá que no entre, porque no puedo, claro. No puedo ni calentar. Y no te pueden infiltrar ni nada de eso, no, no, me... Pues se hizo, se hizo todo lo que se podía. Lo que se podía, legalmente. Te digo, estudios, exactamente, estudios, todo, y no, no, no me dio. Aparte, por ejemplo, uno sabe cuando no puede. No, no, sí, sí. O sea, uno, por más que tengas ganas ahí, y sí pasa, de que, güey, por favor no me toque porque no me puedo ni mover, güey. O sea, hay escenas que con el dolor y todo, lo aguantas, la vas pasando. Y que, güey, luego muchas veces la gente dice, no, es que yo aunque estuviera roto, o sea, pasa mucho, güey, pero de verdad, es así, güey. No, cuando no puedes, no puedes. No puedes, no, y me perjudicas al equipo. Claro, claro, claro. Un jugador menos, güey, no mames, o sea. Güey, conoces tu cuerpo, güey, y sabes que no te puedes mover, cabrón, o sea, no hay forma, güey. O sea, y también pasa por eso, güey, que, güey, si voy a hacer una carga, en vez de ayudar, voy a pesar, güey. Sí, claro, güey, claro. O sea, no, güey, o sea. Y tú como jugador te exigues, güey, exacto, 100%, güey. Para que precisamente ese que dice, no, yo estuviera estando roto, para que ese güey no te putee, por eso no dices que sí, güey. Sí, sí, claro, claro, ajá, exacto, exacto. No, pero está... Ok, entonces te quedas con ese momento. Sí. Oye, ¿tus papás estuvieron en tu debut, o no? En Chapa, sí, fueron. O sea, ¿y debutaste de titular o fue...? Sí, de titular. De hecho, yo no sabía la charla previa del partido, fue que me enteré en el hotel. Yo no sabía... O sea, pero siempre te iban a ver al estadio tus papás, o ese fue suerte, güey. No, de hecho, el directivo que era, este, con el que el hijo estudiaba yo, yo creo que él le avisó a mis papás que iba a debutar y fue que se fueron. Ah, ok, qué buena onda. Sí. O no me acuerdo si fue que había salido en banca en Morelia, contra Morelia, pero no no debuté, a la siguiente fue que debutó, pero sí, no me acuerdo ni cómo, por qué estaban mis papás ahí en el estadio. Ok, y cómo se siente esa, bajas tranquilo en la charla, no, no pasan, y de repente ves tú y no me lo dices... Se te bajó la presión, güey. Maco, que hasta los compañeros te bromeaban, te decían, no, pásale un pañal, cabrón. Sí, 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 sí. Esta cabeza está acabando, a mí también me pasó, güey. ¿De titular te tocó debutar? O sea, no debutar, pero mi primer partido de titular fue un Chivas Pumas en el Jalisco, güey, con el Tuca. Iba a jugar de carrilero, güey, pero era Chivas, el de Santana, el Bofo, Ramón Morales. Sí, Vanesio, ¿no? O sea, el Venado Medina, güey, Javi Baez. ¿Qué corra, el Venado por derecha, güey? No, entré en el segundo tiempo y desde el minuto cincuenta y cinco ya me quería calambrar todo y me lo pusieron. Me pasó lo mismo, yo salí por calambre, cabrón. ¿Qué? Albirú con eso que era aliento. A mí no me calambré afortunadamente, güey, pero igual dice, no, va de inicio este, 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 y ves tu nombre y dices... Pues hablando justamente de eso, al buen Luis Quintana, güey, o sea, llevaba ya más de cien partidos en primera edición y se seguía poniendo unos nervios, güey, todos los partidos se calambraba, ¿no es broma, güey? O sea, era tanta supresión de querer hacerlo bien. Claro, claro. A mí me tocó, o sea, güey, yo con él jugué seis años, güey, con el patrón, güey, y me decía, güey, ¿cómo puede ser que, o sea, estás tan tranquilo, güey, todos los partidos estás tan tranquilo, güey, pues te tienes que acostumbrar, le digo, claro que sientes nervio y normal, güey, pero es del nervio que te motiva, te prende. Claro, claro, claro. Sí, güey, yo no puedo, güey. Y, güey, se tomaba pastillas de potasio, güey. Comida, no sé qué. Este, se ponía corchos, güey, o sea, hacía todo, güey, todo, todo, todo. A mí me contó, creo que sí fue él, güey, que hasta monedas, que le dijo, creo que tu mamá, así en la planta de pie, güey, o sea, el corcho también de la salida. No te, no te acalambrabas, güey, te pones en las calcetas, o en la planta, no sé. No, en la planta de pie, el corcho en la pantorrilla, güey, o sea, por, en la calceta. ¿Sabes yo que le atribuyo mucho eso? Lo que le pasó justamente, que ya lo platicamos, la vez de Pachuca, que no sabía que iba a jugar. Te la cuento rápido. Sí, sí, sí. Eso está buena. Era liguilla, güey, cuartos de final contra Pachuca del Chucky, güey. Fue cuando llegó Pachuca a la final que la perdió con León. Pues, güey, un día antes, habíamos algunos que ya sabíamos que no íbamos a salir a banca. Entonces decimos, o sea, el contexto, ¿no? Y deja eso. Venía, o sea, el primer partido, o sea, el de ida, güey, no jugó, Verón no jugó porque estaba lastimado, güey, se venía recuperando de una lesión muscular. Y no jugó, y jugó Luis Fuentes de Central y el Chispa de la Tala Izquierda. Pero Trejo dijo, güey, quiero atacar un poco más, voy a meter a Luis, voy a poner a Quintana de Central, a Luis Fuentes de la Tala, y a Chispa lo va a tirar más arriba. Si no se recupera a Verón, güey. Para eso, en la cáscara, Verón se recupera y está haciendo la cáscara, güey. Y cagado, güey, en una jugada, se la dan a Verón y llega Luis y lo choca, güey. Entonces, cuando lo choca, de esas veces que cuando haces el choque, tú te tensas y dice, Darío, ¿qué? ¡Pum! Ahí se apretó otra vez. No, mami. Y todos, no, mames, que hijo de puta. Y le hiciste para qué jugar, así era chingado. Pero no dio charla ni nada, güey, o sea, no movió el equipo. Como que esperó hasta el último para ver si se recuperaba. Y, güey, pedimos a Litas ese un día antes de cenar, güey. O sea, Luis, ya sabes que le empaca a Bello, mocos, le empezamos a meter, y al día siguiente creo que habla con él en el desayuno. Y llega bien espantado al cuarto. No, mames, voy a jugar, güey, voy a jugar, no sé qué. Le fue pésimo, güey. Sí, pero también le tocó Ener. Yo creo que, o sea, mentalmente le pesó demasiado. Pero no deja eso, güey, o sea, le tocó Ener. Claro. Ener, así es lo goleador, güey. ¿Se hizo una vez? Ah, Dios, sí, de ahí se va, güey. Sí, güey. Pero sí, güey, o sea, manejar los nervios está cabrón. No, no, parece fácil. Ahí es también donde luego te cagas de risa cuando dice la aficionada. No, yo jugar, adiós, de aquí se ve bien fácil. Ajá, güey. Porque lo ves de arriba ya cuando estás aquí a nivel normal, güey. Y es que todo el entorno cambia, ¿no? Si es fuerzas básicas, hasta mismo Liga de Expansión, que hay dos, tres cámaras, ¿no, mames? En Primera División hay el triple. Es que todo cambia, güey. O sea, todo cambia. Todo cambia. Todo el ambiente es muy cabrón, güey. Muy, muy cabrón. Muy diferente. Claro, claro. Oye, ¿y en el rol de entrenador te ves siendo tu primer entrenador? ¿O cómo te ves? ¿Como auxiliar? ¿Como, digo, no sé, platico? O sea, a lo mejor también de fuerzas básicas. ¿Cuál es tu tirada? Vendete aquí, hermano. Profes, aquí tenés. El Pico ya se vendió también. Sí, sí, sí. Apenas estaba viendo una de Mario Carrillo con Toño de Valdés y dice que hace que ir a España, güey. ¿Ah, sí? Mario Carrillo. Oye, ha llevado un buen tiempo sin dirigir. Y él habla que creo que aquí lo vetaron en México, güey. No acabé de ver el video, pero... Creo que el último equipo que dirigió fue nosotros. Sí, sí. De hecho, debe ser... No, tiene unas anécdotas. Sí, sí. Pero hay buena entrenadora. La neta, hay buena entrenadora. Es muy buen entrenador, güey. Ahí me daba mucha risa cuando llegaba y te platicaba el plan de entrenamiento. Sí, sí. Así que a veces... ¿Te acuerdas cómo decían? Vamos a hacer la jugada una, la jugada otra. Flaco. Esa es buena, flaco. Tú la decidiste. ¿Qué haces esa? Cuando hacía... A mí me daba mucha risa cuando decía... Hoy vamos a hacer... Cabezazos. En vez de tildeo o algo que... Cabezazos, güey. Y nadie da una risa... Y luego, qué cagado que nos toca compartir con su hijo, güey. Aquí... Sí, sí. Es idéntico, no más. Es así. Habla solo. Se mueven igual, ¿no? Habla solo, güey. Así se parecen, ¿no? Igualito. Neta, yo me acuerdo... Una anécdota de Mario Carrillo. Ajá. Yo estaba en selección y ves que estaba en la cancha 2 y para ir a los vestidores tenías la lampita. Entonces ellos estaban en el proceso del 2010 para ir a Sudáfrica, de Aguirre, él era la auxiliar. Y, güey, de repente yo lo veo así, pues iba subiendo y lo veía yo caminando, ¿no? Ya conforme más te vas acercando, pues escuchas, y empezaba, Carlos y Saba, Carlos y Saba, esta jugada es de Carlos y Saba, Carlos y Saba, solo, güey. No, mami. Solo. Entonces yo así me venía con el mochis, unos cuates, güey, ¿qué pido con este loco, güey? Es ahí ya está. Pero tan metido, güey, o sea, neta, no mames. Ay, y su hijo es igual, güey. O sea, Marito es igual, güey. Igualito, güey. En el camión yo me sentaba con él, ¿te acuerdas? Y el güey de repente así con sus audífonos y empezaba, y él hacía. Y empezaba a hablar solo, güey, y solo. Se te cayó, güey, así como aquello. Producción. Este. Dame la balonita, papá. Oye, aparte, tenía huevos, Marito, güey, porque iba con jugadores, los pesados atrás, güey, y llegaban y ahí tú, ese es mi lugar, así decía, güey, decías, Mario, consigue el tuyo, güey, así, güey. Sí, sí, sí. Ah, huevos, huevos de Mario, pues sí. Oye, pero a ver, ¿a dónde quieres llevar? No, la verdad es que esta experiencia en expansión de auxiliar me gustó mucho. Sí creo que como jugador tienes que llevar un proceso, ¿no? También hablaba cuando estaba en Atlante con Alex Diego y me decía que era importante ese proceso, ¿no? Él estuvo en Puma a sub-16, algo así, no me acuerdo. Me dice, cabrón, a mí se me olvidan hasta los balones o los registros, güey, ¿sabes? O sea, son cositas que te van dando esa formación, ¿no? Y vas creciendo y vas madurando y generando ideas y renovándote y todo eso. Me encantan las fuerzas básicas, pero mi tirada sí es más, te digo, ya lo profesional, el alto rendimiento que es expansión y primera división, ¿no? ¿Pero como uno? A ver, me encantaría como uno, pero sé que lleva un proceso, ¿no? Y también tengo claro que no es fácil, ¿no? Son pocos lugares y está muy competido, ¿no? Lo sabemos. Y encima que no tengo una carrera de nombre, es muy complicado que digan, a ver, a ese güey dale una oportunidad, ¿no? Tiene que haber un cierto proceso para alcanzar eso, pero en esas estamos. Oigan, esta es una pregunta para ustedes tres. O sea, para mí creo que todos los auxiliares, o más bien, todos los auxiliares quieren ser número uno, o sea, el DT, ¿o no? No. Yo no creo. No. No todos. Yo creo que en algún momento chance sí. Yo creo que todos empiezan. En algún momento chance sí, pero asumen su rol. Es lo mismo que en un equipo, güey. Tal cual. Yo no creo. Tal cual. Ya que eres auxiliar, tienes que asumir el rol. Yo no creo. O sea, a mí sí me han tocado dos auxiliares que yo les pregunté, les dije, güey, no, güey. ¿Pero que nunca han sido uno? Que nunca y nunca han querido ser uno. Ok. O sea. Creo que en algún momento sí lo han... Pero ya como te digo, o sea, a lo mejor acepta... A ver, para mí el auxiliar tiene unas características muy especiales, güey, que ya lo hemos platicado, que es el ambiente, que es el trabajo en cancha, ¿no? O sea, cosas diferentes. Ahora, también la gente a la que yo le he preguntado, es mucha gente que le gusta más el proceso de fuerzas básicas. Claro, claro, claro. Y de repente se encuentra con que es auxiliar. Sí. Y que ahí dice, güey, yo estoy muy bien con ser dos. No te vayas lejos. Con Beto Arellano, que ahorita está de la femenil, y a mí me da mucho gusto, la verdad, es amigo. Sí, güey. Yo no lo veía para ser uno, güey, y ahorita... Y güey, sabe muy cabrón, pero justamente yo lo veía más como en procesos de básicas y echándole la mano mucho al entrenador de primera división, y ahorita con la femenil le está yendo muy bien, güey. O sea, la neta, eso es de aplaudirse, pero sí creo que en algún momento sí quieres ser uno. ¿Tú quieres ser uno y te das cuenta de las cualidades y condiciones que tienes? Sí, justo así. También para ser uno. Claro, ¿no? Se necesita, ¿no? Claro, claro. Ciertas condiciones para cada uno. También te va moldeando, ¿no? Claro, claro. También tu personalidad, o sea, yo creo que también eso influye mucho, güey. Sí, 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 sí. O sea, en qué, dónde te vas a acomodar mejor, o qué te viene... Tal cual, pero yo ya, yo que viví ya esas dos etapas, la presión es totalmente diferente para un auxiliar que para un técnico. ¿Por qué? Porque el técnico finalmente es el que decide, es el que decide. Pon en la cara. Todos pueden ir y apoyarte y decirte y dar su mejor punto, pero ya ve y ejecuta esa acción, güey. Sí, claro. Y tú eres el pendejo si sale mal. Sí, claro. Y a lo mejor todos te dan esta opción y tú dices... Y tú ves otra. Y, güey, la haces y termina mal. Termina mal y dices, híjole, me hubiera escuchado, ¿no? Eso es, claro. O sale bien y dices, puta. Eso es lo que te iba a preguntar a ti ahorita que fuiste auxiliar. O sea, porque también, digo, conocemos a muchos cuerpos técnicos. Sí. ¿Eres, eras o, bueno, eras, sí, eras con la chiva? Alguien que sí le decía las cosas así como, güey, siento que te está faltando esto, debemos de hacer esto más por el equipo. Porque luego hay muchos y, digo, no, no es cuestión de exhibir ni nada, pero que de repente el entrenador no le dice nada, güey. No, no, no. O que va siempre con él, ¿no? O sea, si es azul, es azul. Pero son los peores, güey, porque siempre tiene que haber una contraparte, güey. Eso es a lo que voy. Y eso es bueno para el entrenador, güey. O sea, digo, yo lo veo así. Al final tomas decisiones, pero a ver, ¿tú cómo eras ahí? La verdad, te voy a ser sincero, era un cuerpo técnico nuevo. Estaba... Con Memito. Con Memito, sí. Digo, al único que conocía bien, bien, yo era Memo. Y a la Chiva lo conocía poco, de que jugué con él en Jaguares. Y ahí, de repente, coincidíamos. Pero nada más. Yo al Picas Becerril no lo conocía, que es auxiliar y compadre de la Chiva. Y no sabes qué chula de persona, ¿eh? Y aparte, de frente. O sea, por más que eran compadres, por más que todo, a ver, le decía... Era un cuerpo técnico muy abierto, ¿no? Que nos juntábamos y platicábamos y a ver, que hay que mejorar. Qué sienten, tú qué sientes, tú qué sientes, tú qué sientes. Cada quien daba su punto de vista. Eso estaba chingón porque te dejaba hacer, te dejaba opinar, voz y voto. Y después se decidía entre todos, vamos con esta, ábrale, vamos con esta, vamos todos. Entonces, la verdad, mi experiencia fue muy buena en ese aspecto. ¿Por qué? Porque aparte, Picas, con la trayectoria, es una leyenda del fútbol mexicano, ya se la sabe, ¿sí me explicó? Y tiene esas características que tú dices de auxiliar. Él en su momento fue uno, pero ya lleva mucho rato de auxiliar y se la sabe, ¿no? Sabe cuándo apretar, cuándo tirar un chiste, cuándo es trabajo, es trabajo, cabrón. Que muchas veces el auxiliar es el que trabaja en cancha y es el que se lleva más la chinga, ¿no? O sea, depende del cuerpo técnico. Sí, depende del técnico, ¿eh? Depende del técnico. Bueno, sobre todo en el primer torneo, la chiva llevaba casi todo el entrenamiento. ¿Por qué? Porque no nos conocíamos al 100, ¿sabes? Sí, ok. Ya en el segundo torneo fue, creo yo, mejor que cada quien llevó ciertas tareas y nos desenvolvíamos bien, ¿no? Sí, claro. Por ahí los resultados son los que mandan, pero hubo buena armonía, hubo buena armonía, se decían las cosas tal cual. A ver, yo siento que te equivocaste o yo vi esta. Igual en los cambios, ¿no? No nada más en el día a día, sino en los cambios en el pleno partido. Y de repente decía, elige el técnico, es este, pues es este y lo apoyábamos, ¿no? Como corresponde. Puta, qué difícil, ¿no? Es complicado, es difícil, es difícil. ¿Culve tiene casino? ¡Culve, ¿eh? ¡Reclama tu bono de bienvenida! Ya, o sea... No, es muy bien. Perdón, hablamos. No, o sea, eso, güey. Que ahorita que estoy con los sub-3 en Gallos, güey, soy solo, o sea, yo, güey. Solo y... Y el preparador físico, pero el preparador físico sí se encarga más del tema físico, güey. Físico literal, nada más. Y también es alguien que está aprendiendo y todo, güey, de repente, güey, ¿qué te he dicho, güey? No mames, necesito otros ojos, güey. Sí, sí, sí. Y es que ves, por ejemplo, estás haciendo fútbol y ves adelante, pero... El de atrás, güey. Entonces tienes que estar en todo, se necesitan ojos. Y mucha gente piensa que la liga de expansión, en este caso, pero también fue ascenso. ¿Es fácil, güey? No, mames. Yo creo que son peores. Yo creo que es más difícil. Mucho más difícil. Pero también en el tema de los jugadores, güey, de tu equipo. Porque a lo mejor te tocan, güey, es que... O están frustrados, güey, que, pues, a lo mejor su carrera siempre ha sido de ahí. Sí, no te vas lejos, güey. El presupuesto que tienes para expansión no es lo mismo que de primera ni de chiste, güey. Pero ni la tercera parte. Claro, güey. Todo está cabrón. Instalaciones, infraestructura, todo, todo, todo cambia. Todo cambia y te exigen igual, cabrón. Sí, claro. Oye, hermano, y la presión, o sea, si lo puedes definir como futbolista, que obviamente los futbolistas tienen presión de salir al campo, etcétera, y toda esta parte. Y como entrenador, o sea, ¿cómo cambia, no? Mira, cambia totalmente, ¿eh? Totalmente la presión del nervio de jugar, de ser jugador, es totalmente diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque al técnico, si pierde, te pueden echar en cualquier momento. En cualquier momento. Aún siendo de fuerzas básicas, que es más raro, este, por ejemplo, yo tuve la experiencia aquí en Gallos, que no ganábamos nada, ¿no? Último lugar, último lugar, último lugar. Te empiezas a frustrar, ¿no? Y vas entendiendo que es crecimiento y que es un entorno jodido que viene ya de años, este, es formación tal cual, pero ya en expansión sí es diferente la presión. ¿Por qué? Porque te juegan la chamba cada fin de semana. Una jornada eres el más fregón, el otro el más pendejo. Claro. Sí, aquí el salto de rendimiento vas por los resultados. Totalmente los resultados. Ya no tienes chance de que, oye, este, vamos a darle chavo, este chavo de segunda anda muy bien. Sí, cabrón, pero si saco, si meto este de segunda, si meto este de segunda, saco, ¿a quién saco de acá, de arriba? ¿No? Entonces no hay ese chance a veces que está mal. ¿Por qué? Porque muchos jugadores, sobre todo mexicanos, se quedan ahí o no logran dar el salto. Pero sí, sí es mucho más la presión como técnico que como jugador. Oye, y en el tema de resultados negativos, ¿cómo te ibas peor? ¿Siendo jugador o siendo entrenador? O sea, güey, a ver. Híjole, de las dos, ¿eh? Digo, a mí me duele igual perder. Te voy a poner un ejemplo y ahorita que, digo un saludo para Gaby, mi esposa, está empezando a jugar pádel, güey. Y neta, o sea, jugó un torneo y me dice, ahora ya sé qué es lo que sientes cuando pierdes en el fútbol. Y le digo, o sea, sí, está bien, pero imagínate que eso era tu trabajo, de eso vives, y luego, güey, súmale todo y las cosas. Y además te chingan por eso, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, güey. Claro, pero es público, es opinión pública. Sí, claro, lo decíamos de broma, pero ganabas y te saludaban hasta diferente, cabrón. Los mismos de la oficina, ¿eh? Sí, ganabas. Los mismos de la oficina. La directiva, güey. Ganas y te saludas, la directiva, todos te saludan diferente, pierdes y puta, eres... Un pendejo. Sí, güey, ni te voltean a ver, ¿no? Ni te voltean a ver o te evitan o... Oye, también, o sea, como yo lo veo, es que el fracaso como jugador es compartido, güey. Es un equipo, y acá, que están ustedes como entrenadores, güey, es individual, güey, o son unos pocos, es el cuerpo técnico, pero el cuerpo técnico no son veintitantos. Sí, no, güey, al final lo dicen a la cabeza, güey. Claro. Y ahí es la diferencia entre ser auxiliar y técnico, ¿no? Porque ahí tú eres la imagen, ¿no? Tú eres el que representas, tú eres el que eliges, tú eres, pero también eres el que se come todas las teadas, todas las broncas, ¿no? Entonces, hay gente a quien le gusta esa presión, esa... Por ejemplo, a mí me gusta, ¿no? O sea... Creo que, a ver, te tiene que gustar esa adrenalina, güey. Sí, pero si eres auxiliar, la digieres más, ¿no? Porque no es tan directa, no es tan directa. Es que, mira, yo lo veo así, güey. Como jugador, lo que decías, compartes una culpa, el resultado lo compartes. Sí. Y ahí a mí también me está pasando ya de que, güey, y hablaba, decías lo de Alex, que decía, güey, de repente se me olvidan esto y así las cosas, güey. Ahí te va. Cuando estás de jugador, güey, ¿qué es lo que haces? Tú llegas, te cambias, tu cafecito, te preparas, pum, entras, ya está montado, haces, tal, tal, tal. A mí me dicen cuántos minutos por ejercicio, cuántos bloques, la chinga. Y como entrenador, güey, espérate. Toda la semana anterior, güey, ya tienes que preparar la semana siguiente, güey. Bloques, minutos, güey, cargas. Luego llega y monta, güey. Que esté bien montado, que te entiendan el trabajo. O sea, son un montón de cosas, güey. Improvisas porque de repente haces una programación para tantos jugadores y, güey, te caen cinco o seis más. Ahí la explicación porque de repente haces la formación. Te vas curtiendo, vas improvisando, vas todo. Eso es parte de, pero es jodido. Desde hacer los equipos, ¿eh? Que queden parejos. Parejos, güey, para que compitan. Luego, vete a los resultados. Pierdes como jugador. Ah, güey, yo dejé de hacer esto, pero este compañero dejó de hacer esto otro, güey. Y como entrenador es puta, güey. ¿Qué estoy haciendo que no les estoy ayudando? ¿Qué no estoy haciendo que no les ayudo? Claro, claro. A que compitan mejor, a que ganen. Porque ya tú, güey, te haces responsable de eso, güey. Como jugador dices, sí, pero no. No, como jugador, güey, como dices tú. Tu cafecito, te peinas, güey, sales a la cancha y dime qué hacer. Sí. No, porque tienes que ver lo de tu posición. Claro, güey, claro. Contra quién es tu rival de frente, ¿no? Que tiene su presión, su estrés, obviamente, güey. Totalmente. 100%, pero acá es diferente, es una responsabilidad muy fuerte, güey. Y como entrenador dependes totalmente de los jugadores, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Totalmente. Y ahí los jugadores, güey, huelen, ¿no? O sea, cuando es un buen entrenador, cuando se la sabe, no se la sabe. Con los resultados de repente negativos, yo me acuerdo mucho del Tuca, güey. Que decíamos, no, mames, perdimos este partido. Sí, estaba de buenas, ¿no? O sea, no, no, perdiste, güey. Todos decían, no, güey, no quiero que sea lunes, cabrón. Nos va a meter un cagadón. Y, güey, era cuando más tranquilo estaba. Y eso también está cabrón porque es saber manejar al mundo. Claro. Y, en cambio, ganabas un partido, güey. Y como que, obviamente, como jugador te relajas un poco, güey. Sí, sí. Oye, el tema de los videos que ponía el Tuca, ¿te acuerdas? Sí, como se le empezaba a alzar acá el... 40 minutos, 45 minutos ver tu partido, güey. O sea, jugabas en domingo y tenías que entrar el lunes. A mí no era otro entrenador, güey, güey, pero... No, mames, no, güey. O sea, ahorita... Sí, güey, pero tan que analizaba... Y, güey, él decía en los videos, güey, decía... Ayer no salí de comer para presentarles el video, mierda. Y te ponía el video 40 minutos, güey. Y salías... Ganaste 3-0, güey. Salías como si hubieras perdido 3-0, güey. Aquí tenías que... Error tras error tras error, verga, güey. Pero, güey, por eso tiene esa carrera tan, güey, tan exitosa. Sí, era muy perfeccionista. A ver, yo sí siento que, obviamente, el Google se va a evolucionar. Y aquí está otra pregunta. Pero, con tú, esa vieja escuela ya... Ahorita lo ves al Tuca con Cruz Azul. A lo mejor ya no le digo. Ya no funcionó, güey. Ya no funcionó. Tienes que evolucionar. O tú, ¿qué piensas, güey? Totalmente. Y, aparte, o sea, el jugador, o sea, antes... Yo lo veo que todavía estoy joven, ¿no? Pero... No, o sea, que tengo 3 años apenas de retirado. Pero alguien que tiene 20 años... Ah, claro. Hoy en día el jugador es diferente, ¿sabes? Y las nuevas generaciones... Y ya no les puedes hablar mal. O cosas así. Entonces, te tienes que ir adaptando. Claro, claro. Bueno, a mí, desde mis tiempos, pues, o los tuyos, si te ponen un video de 45 minutos, le pones atención 5, güey. ¿Sabes? Ya lo demás te fastidia. Que sí sirve. Que sí aprendes. Que sí todo. Pero creo que yo hoy en día se lo tienes que dar más digerido. Muy conciso, güey. Así, pongo, aquí, aquí, aquí. Porque, aparte, el jugador a veces es muy inconsciente, ¿sabes? No sabes si lo hizo bien, si no... Hasta burro. Hasta burro. Claro, no entiende. No, no, fue de broma. Hay muchos que son muy burros. Sí, tal cual. Uy, no seas burro, cabrón. ¿Sí? No entiende el juego, güey. No sé, hay un buen jugadores. Sí, güey. Creo que es el promedio y ellos van, güey, a ver qué les dicen, güey, a ver qué les ponen, ¿sabes? Sí, claro. Y no lo cuestiona, no lo analiza. Fue de natural, güey. No lo piensan. Claro. Fue de natural. 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 O sea, pero el que dice que porque va a ser bien, pero que, güey, es muy bueno, güey. Muy bueno, güey. Pero que no ve fútbol. Nada más, güey. O sea, es muy raro, güey. Sí, claro. Son casos contados que se pueden dar el lujo eso por condiciones naturales. Sí, sí. No, y no significa que no ponga atención a lo mejor en su papel al Toluco ahorita, hablando así, güey. Pero lo que podía es que nosotros, bueno, al menos con este güey me tocaba concentrarme. Todo el tiempo era ver fútbol, güey. O sea, veíamos a partidos de repente en el iPad, güey. De la Premier o la Liga. Y, güey, vives, güey, fútbol todo el tiempo. Sí, claro, sí, sí. Y hay personas a las que no les gusta, güey. Sí, claro. O lo que dice Cabra, ¿no? Que no entienden. De repente le das una indicación a alguien pensando que te va a entender o que va a... Y hace completamente otra cosa. Entonces, tienes que buscar esa didáctica para enseñarle o para lograr transmitir lo que tú quieres. ¿Sabes dónde me he dado cuenta de eso? O sea, ahorita con los sub-13. Que hacen algo bien y dices, ¿por qué hiciste bien las cosas? O sea, ¿por qué hiciste bien en la jugada? ¿Por qué salió bien? No saben. No saben, güey. Claro. O sea, ahí es donde te dices, güey, no está entendiendo el por qué hizo bien en la jugada. Claro, claro. O qué fue. La jugada que cambió, que se hiciera bien, güey. Pasa hasta en primera edición. Claro, sí. En primera edición es muy normal. Sí. O sea, es muy normal. Y ¿sabes dónde te das cuenta de eso? Cuando pones los ejercicios, o te ponían los ejercicios de circuito de pase, es una figura de pase. Así que te decían, tocas ahí, pero tienes que ir al otro lado. Tocan y hacen, ahí, güey. Sí, no saben. Sí, sí. O sea, ese tipo de cosas es donde te das cuenta quién está pensando. O sea, quién está metido, quién no, quién va por ir, ¿no? Yo me di cuenta de eso mucho tiempo, ¿no? Que entrenaba a veces por entrenar. Ya conforme pasa el tiempo, vas creciendo, vas madurando, vas entendiendo. Pues, vives y entiendes diferente al fútbol, pero sí, sí es complicado. Pues, buenísimo. Ya estamos en la recta final. No sé si quieren agregar algo. No, nada más agradecerle a Gaby que... Gracias, espero que haya venido. Yo si la gente pensé que era James Franco, venía con preguntas, pero cinematográficas, güey. Es que la neta, lo vimos aquí abajo y lo subimos, ¿eh? Pero improvisaste bien. ¿Improvisé bien? Sí. También felicitar aquí a... ¡Ah, señor! ¡Bravo! Felices 42, hermano. ¿Cuarenta y qué? ¿Cuarenta y dos? ¿Cuarenta y uno? Cuarenta y uno. Híjole, esa edad es peligrosa. ¡Híjole, güey! Ah, no se crean. La gente se lo va a quedar en el negrito. Aquí, mándale mensajes al negrito y a Gaby. A Gaby España. Pero si tienen una playera de diferente color para mi hermano, ahora en su cumpleaños se les va a agradecer. A su esposa hay que criticarla. No. A lo mejor no ve el podcast. ¿Qué? No, pero... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!